El camino de formar ingenieros en relación de dependencia, inexorablemente debemos agregarle el camino de formar ingenieros emprendedores. No porque sea obligación de la universidad generar empresas, sino que tenemos la obligación y sobre todo en la universidad pública de aportarle las herramientas necesarias o al menos la visión adecuada para poder emprender. Y si quieren, sin pensarlo tan antagóricamente, hasta los propios empleados en relación de dependencia de las grandes compañías necesitan tener una visión más acorde a este nuevo paradigma que se caracteriza por los ciclos de vida de productos cada vez más cortos. Hoy las empresas grandes, chicas, medianas, ya no alcanzan con su conocimiento para dar respuestas a su investigación y desarrollo y buscan las respuestas puertas afuera. Tenemos la obligación de preparar a los estudiantes en esa nueva actitud. Entonces, redes distribuidas, filosofía de software libre, liberemos los códigos para compartir conocimiento y tratemos de ajustar, de amoldar a la institución educativa, tanto en docentes como en alumnos, ante la posibilidad de generar puentes e instancias para compartir conocimiento. Muchas gracias. Aplausos.